No me ve el estándar de los años, a todo lo que se amistó, a ti siempre encontrado, yo soy real y no... Bueno, estamos muy felices de recibir en este escenario muchos más talentos nacionales. Como ya saben, pues Dianita Ángel se fue a volar a grabar a Luz Spectacular y Laura Mayolo para tener a su bebé, que nos trae toda la felicidad del mundo. Ahí estamos siempre conectadas, monitoreando a ver qué pasa con ella. Y en esta ocasión entonces están Mina Caicedo y Juliette Pardau. Estamos muy felices, nos acoplamos muy bien. Fueron nuevamente trabajos intensos de ensayos de las coreografías, de las canciones, para estar ahí todas en el mismo tono, para darles el mejor show al público que viene cada jueves y viernes a Mujeres a la Plancha. Bueno, yo tengo un poco de música que me encanta, que es música popular, está divino. También tengo una canción muy planchera, que todo el mundo se sabe, ¿Por qué me abandonaste? La gran paloma. Bueno, estamos de celebración, son cinco años de historia de Mujeres a la Plancha. En el escenario Mujeres a la Plancha encontrarán anécdotas personales que han pasado aquí, en este escenario, en los camerinos, con cada una de las chicas. Y porque también van a cantar a grito herido, van a evocar algunas épocas de su vida, se van a acordar de los exnovios, de las exnovias, y van a cantar a grito herido con nosotras. Un saludo muy especial a todas las personas que están aquí, conectadas conmigo, desde VoxMov. Besos. De los cinco años, llevo cuatro años en Mujeres a la Plancha, o sea que hubo dos temporadas en que yo no estuve. Pero pues obviamente ya he visto todas las que han pasado, cuando empecé con las originales, cuando hubo ese momento por primera vez. Siempre pienso que uno tiene que soltar, y que soltar a veces es duro, porque uno se enamora del combo que tiene, de la puesta en escena y se comprende muy bien con miradas, con el movimiento de una mano, todo, todo lo tenemos, y es volver a comenzar. Pero lo que siempre pasa, y aprendí, porque tras temporada, tras temporada, al principio me frustraba eso, y me costaba mucho trabajo, no recibir a la que llegara, sino volver a acoplarme para armar un grupo. Lo que ha venido pasando, y eso lo aprendí ya unas temporadas atrás, es que no debo perder la calma, y debo esperar a que las nuevas se relajen, para que saquen lo mejor de ellas. Y ahí empieza lo bueno, porque empiezan a proponer cosas nuevas que no se nos han ocurrido, claro, porque tiene que ver con la identidad de cada una y su estilo, y van fluyendo cosas tan lindas, y vuelve, y se enamora del nuevo grupo, del nuevo combo, y extraña a las que vienen, y cuando las otras vienen, pues empiezan a crecer cosas de lo que había antes y de lo nuevo que se ha creado. Había cantado una canción en como tres temporadas atrás, que se llama Hasta que te conocí, y en esta volvió a tocarme esa canción. La amo, cada vez la encuentro cosas diferentes, porque reinventarse de algo que uno ya cantó, pues no es fácil, pero cada vez la encuentro cosas más lindas, y cada vez, porque la canción solista para todas, se convierte como en el momento más responsable como artista, y en el momento más íntimo como artista, porque cuando estamos todas, pues es contacto físico, que no nos adelantemos, miremos la planimetría, bueno, tantos detalles, que estemos similar, pero en ese momento no hay nadie, entonces es el mejor momento para nosotras como artistas, es mostrar lo que somos, un rasgo de lo que somos, y volver otra vez con el grupo. Esta canción me encanta, hasta que te conocí, y anhelaba volverla a cantar, y estoy cantando De Mi Enamórate, Mira aquel, de Daniela Roma, Mira que de mí te enamores yo, y cada vez se encuentra uno cositas con la gente también, y eso es lo que enriquece, yo pienso que uno debería disfrutar de las repeticiones, contrario a lo que uno cree, no, pues ya repetí, no, disfrutar cada repetición, ofrece una oportunidad nueva de cambio y de fortalecer. Bueno, para todos los amigos de VoxMov, que vengan aquí a ver Mujeres a la Plancha, ya saben que estamos los jueves, los viernes, a las 8 y 30 de la noche, aquí en el Teatro Nacional La Castellana, Mujeres a la Plancha, y yo siempre digo algo que es cierto, si no han venido, tienen que venir, pero si ya vinieron alguna temporada, la van a pasar el doble mejor aquí, y eso sí no les voy a contar por qué. Me siento realmente honrada, retada profesionalmente, este es un espectáculo increíble, yo tuve la oportunidad de hacer un par de funciones hace tres años, compartiendo un repertorio con Verónica Orozco, y volver, pues es una experiencia maravillosa, el show cambia totalmente, cada temporada es súper diferente, por eso la gente repite constantemente Mujeres a la Plancha, porque sabe que aunque conoce esas canciones, siempre se va a encontrar algo nuevo. Sí, no, también yo muy contenta de estar acá, compartiendo con todas estas mujeronas espectaculares, tan generosas, tan llenas de tantas cosas para enseñar, y yo como una esponjita, aprendiendo, dejándome llevar, esto es como un momento de mi vida, una etapa de mi vida, que es la música en la que me dejo guiar mucho, entonces muy contenta. Los temas exactamente no se los voy a contar, porque tienen que venir a verlos, pero yo tengo particularmente canciones para el desamor, la gente canta como una loca así, pero también tengo otras divertidas, muy, muy chéveres, entonces nada, para que sepan cuáles son, tienen que venir. Aquí todas pasamos por todos los estados de ánimo, todos los estados emocionales, entonces tenemos canciones muy alegres, muy upbeat, como dicen, y otras cortavenas con las que ustedes seguramente se van a sentir identificados, así que vengan porque esto es como un karaoke, tal cual, ustedes cantan con nosotros, entonces la van a pasar increíble. Porque es un espectáculo que tiene la clave del éxito, esto por algo ha durado tanto, por eso vamos en quinto aniversario, porque tiene magia, porque tiene magia, como dijo Julieta ahorita, pueden venir a verlo cuantas veces quieran, y siempre van a ver algo distinto, siempre somos diferentes nosotras, bueno, y siempre uno no canta siempre con el mismo sentimiento, hay veces que uno llega muy triste, o llega alegre, uno canta las canciones de diferentes maneras, entonces no se lo pueden perder. Yo siento que este espectáculo es una fiesta además, todas las canciones las conoce el público, entonces las canta con nosotros, y eso le da una energía al show, que no tiene punto de comparación, aquí se arma el parrandón, y estoy segura de que ustedes lo van a disfrutar muchísimo. Bueno, hola amigos de Vox Mog, yo soy Nina Caicedo, y yo soy Juliet Pardau, somos las nuevas integrantes de Mujeres a la Plancha, y queremos invitarlos a que nos acompañen en el Teatro Nacional, La Castellana, jueves y viernes, 8 y 30 de la noche, acá los esperamos, para que canten a grito herido.